Lo que estábamos hablando. Cuidado con la frase esa, ¿eh? Si es que consigues llegar. Suena a sabotaje, suena a Razor. Si es que consigues llegar. Me la quieren liar. Fast and Furious, no me lo podría yo creer. Fast and Furious, no me lo podría yo creer. ¿Todo listo? Preparados. ¿Qué le pasa a ese? Vigila tu espalda, Mac. Controla a DJ, Boost y Wingo. Así es como se llaman. Mientras trabajan juntos para robar a Mac. Roba cosas a rayo. Pero no entiendo. No tiene sentido ser el malo no y robar a Mac y a rayo. Alcanzar a Mac. Tío, no me lo puedo creer. No me puedo creer que esta misión esté tan guapa, tío. Es eléctrico, no me jodas, tío. Un escaparro gordo, coño, que va astuneado. A ver cómo luce esto. Hostia, esta misión. Cuidado que esta está muy tocha, ¿eh? Cuidado que esta está muy, muy tocha. Cuidado que no veo. Ahí, más o menos. Voy a dejar un poquitín la cámara. Voy a ir por el arcén. Bueno, por el arcén. Ya me entendéis. Tiene nitro esto. Ya ves. Qué canteo, ¿eh? Qué canteo. Todos los coches mega aburridos, tristes, con colores sucios, oscuros, feos. Y yo con el Fiat Panda, tío. Maxituneado, ¿eh? Maxituneado, maxitune, ¿eh? No lo he hecho apuesta, pero no sé lo que hay que hacer, en verdad, cuando lleguemos. Pero ya solamente el proceso de hacer esto me va a flipar, tío. Estamos cerca, ¿eh? ¿Veis el camión? Yo no lo veo todavía. Me he quedado un minuto para llegar. Llegamos, sin problema. Según el indicador de la izquierda, estamos ya. ¿Dónde está, tío? Ah, vale, vale, vale. Visto. Mira que me insulta algún cabrón. Estamos, estamos, estamos. ¡Buah, tío! Es referencia que flipas a San Furious, ¿no? ¿Qué? El payback robando el reguera. También es verdad. Me parto y le pone música, tío, para que se sube, ¿en serio? Me ha quedado dormido y voy a por él. Tío, qué misión acá, bro. Qué misión acá. Vamos, vamos a por él, vamos a por él. Hostia, cómo me gozo esto, ¿eh? Y no hay que utilizar al otro, ¿eh? Cada uno hace algo distinto. Pero es brutal, ¿eh? El proceso de esquivar a todo el mundo también mola mucho. Es de locos, es de locos. Eso es referencia a la película cuando Mac debe conducir con sueño. ¡Qué po! ¡Cuidado! Hemos asesinado a alguien. Hemos asesinado a alguien. Claro, ¿no? Cuando Mac se sopa y como consecuencia... Vale, buena esa, ¿eh? Y como consecuencia... Aparecen en Radiator Springs y ahí es donde comienza la aventura, ¿no? En la película. Voy a estar aquí un poco de nitro. ¿Esto cuánto llega, por cierto? Uy, cuidado. Cuidado, aquí otra vez se nos lía. Que además la tierra... Hostia, la tierra es que jode mucho, ¿eh? No me lo puedo creer. Estoy viendo una rampa muy suculenta. He jugado a muchos videojuegos como para saber lo que hay que hacer. Utiliza la propulsión para... ¡Súme, sí! ¡Sí, vamos a vía, coño! Vale, y ahora las escaleras. Pensaba que había que coger cajas ahora, ¿no? Pero por lo que veo, no. Tenemos que entrar dentro del remolgue. Lo que ya no veo tan claro, tío, es que... No veo, ¿eh? Voy a poner esta cámara. Lo que ya no veo tan claro es que ese alerón quepa dentro del camión, ¿eh? Lo que me flipa también son los faldones. ¿Veis los faldones, tío? Que son pinchos. ¿Qué coño es eso? Venga. A ver si conseguimos acercarnos rápido. Investigamos lo que hay que hacer. Cuidado con el arcen. Hostia, puta, tío. Vale, vale, vale. Hay que coger cajas. Hay cosas que duelen. Unas cosas duelen y otras no. Eso me la suda, eso me la suda. ¡Madre mía! He quimado la caja sin querer. No, eso no lo he esquivado. Hostia, cuidado, güey. Cuidado que eso está complicado. ¿Cuántas hay que coger? ¿Cinco son? Tenemos un minuto y diez, ¿eh? Yo creo que lo hacemos, creo que lo hacemos, creo que lo hacemos. ¿Esta está hecha? Joder, tío. Soy el mejor del mundo porque no paran de darme premios. Pero me los como todos, oiga. Vale. Es afuera también. Llegamos cuatro. Una más y ya está. Eso no es una caja. Eso sí. Vale, era el cinco. No se ha enterado de la movida, ¿no? Mac no se ha enterado. Y aún así no se ha salido de la carretera, ¿eh? Poco se habla. Cierra el culo. Tan abierto el culo, tío. Puto Mac, tío. Qué empanao, coño. Rayo contraataca. Ah, vale. Ahora nos tenemos que vengar. No me lo podría yo creer. Vamos a modificar el coche, por cierto. Vamos a pintarlo en negro. También es verdad que con la noche no se va a ver muy bien. Vamos a ver qué dice Ramón. Sacamos a rayo a ver cómo luce. Hostia, faros distintos, ¿eh? No, pero me gustaría ir con... No, 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 no. Para esta ocasión especial, en esta misión, quiero ir con el rayo clásico, ¿vale? Así vamos a juego con Mac. Qué bonito es el pueblo de noche, ¿eh? Está muy guapo. Me ha dado curiosidad investigar el resto de pinturas. Y es que por lo que he visto, la pintura esa de color negro nos coloca unos faros distintos. Claro, son pegatinas, no son faros. Y claro, me da curiosidad por ver el resto. Porque en realidad, coño, los faros ya es suficiente como para cambiar la estética al completo del coche. Parece otro modelo directamente, ¿sabéis? Cuida, cuida, cuida. Hay radar, hay un radar, hay un radar. Vamos lentos. Te he fichado, ¿eh, Serif? 90 por hora. Chill, tranquilo. Hay un tipo que va en dirección contra de detrás mía. Venga. Vale, ya te ha quedado un faro, pues ya no lo tienes. Te has quedado sin faros, tonto. Rayo contraataca. Entramos. Ah, por el día. ¿Ha visto a Mac? Malas noticias, amigo. Acaba de llamar. Iba conduciendo hacia el oeste por la interestatal y no sabe cómo una pandilla de gamberros le han robado todo lo que llevaba en el remolque. ¿Le ha pasado algo? Parecía un poco nervioso. Seguramente será el disgusto nada más. Me alegro de que esté bien. Ah, necesito esas cosas para mi próxima carrera. Esos delincuentes tuneados se van a enterar cuando los pille. Eso es. A mí pueden hacerme lo que quieran, pero a mis amigos no. Mac acaba de llamar, dice. ¿Cómo llama un camión? El teléfono de un camión a lo mejor es del tamaño de la Torre Eiffel, ¿sabes? Persigue a DJ Boost, a Wingo y al Capullo. Choca tres veces con cada una para recuperar tus cosas. Que no se te acabe el tiempo, vale. Tres toquecitos. Atrápalos a todos. Vale, 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 vale. No me lo podría creer. ¿Estamos bugueados? No, 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 no. No estamos bugueados, es dirección contraria. ¿Habéis escuchado? Han dicho exactamente lo mismo que yo. No me lo puedo creer. No sé si darle primer toquecito. Uno. Toma. Vale, es toquecito y caja, ¿eh? Ah, pues no. A ver ese toque... Me han timado. La verdad es que me han timado. Pues está más complicado esto, ¿eh? Está más complicado la venganza. Que la misión original. Vale, esa sí que ha contado. ¡Dios! Todo por el culo. Hola, da igual. Era una Kia Karens. Tu puta casa. Fuera. Siguiente. No veo, ¿eh? Voy a subir la cámara. Oye, ¿no puedo ir en esta dirección? Aquí me la he jugado. Hostia, qué guapo. Lo estuvo de escape. Eso, ¿no? No hemos dejado a nadie vivo, tío. Qué espectáculo. No tengo nitro, mierda. Le quería dar al nitro, pero no tengo. ¿Por qué no vas con cuidado? La pregunta es, ¿por qué vas en dirección contraria, tío? Fuera. Ya está. Más sencillita, ¿eh? Más sencillita, más sencillita. ¡Dios! Menos mal que te quedan aún seis aliones más. Has roto el séptimo, pero te quedan seis. No te preocupes. Tienen un tubo de escape, tío. El alerón mucho se habla, ¿sabes? Pero el tubo de escape, cuidado. Joder. ¿Puedes dejar a alguien vivo, coño? No. ¿La caja? ¿Os habéis dado cuenta que siempre va hacia mi posición, tío? Un toque más y ya está, ¿eh? Lo que no sé es... ¿Hay que reventar al Challenger? No tengo claro, ¿eh? Sí, también. Challenger pilla instant. Aquí, a mis rivales los estoy matando, sí. Pero a los coches del tráfico también. Daños con laterales. Si os dais cuenta, es un túnel, ¿no? Es un túnel del... ¡¿Qué cabrón?! De Hot Wheels. Con esa estética. Ya está. ¿Dónde golpeará, Ray? He recuperado mis cosas. Podemos competir en la siguiente carrera. Tío, que me das en el subwoofer. Y mira mi spoiler. ¡Lo ha roto! Tienes suerte de que eso sea lo peor que te pasa, colega. Espera a ver qué tiene que decir Doc al respecto. Eh, que no fue idea nuestra. Eso, nos contrató un coche. ¿Un coche? Sí, un coche de carreras verdes. No sé... Tenía bigote. Ah, chic. Eso si lo consigues. Os recuerdo la frase. Os recuerdo la frase. Nos vemos en la siguiente carrera. Eso si consigues llegar. Eh, bonita pintura. Gracias, artista de nueva. No me lo esperaba que fuera él. Pensaba que iban a robar, pues porque unos garrulos y unos macarras sí querían robar. Sin más. Pero no pensaba que estaba relacionado con chic, tío.